Y bueno chicos estamos aquí en un nuevo video del canal, esta vez de Minecraft Neverland Hace tiempo que no grababa Neverland Estuvimos en un evento, en un evento que era hacer esto, o sea, portales El más guay ganaba y pueden creer que este portal asqueroso, bueno no es asqueroso, está chulo, está chulo, hermoso, precioso, por lo que quieran Pero me ganó, ahí está la hermosura que está ahí al fondo Y bueno, este es de Pepito Y este es de Roster Nova, está guapo, está hermoso, sí Pero, no sé Joder Roster Le dejé un mal de aquí como la mano Ah, Mugnay, bienvenida Venga, what up Es de ella, de la Mugnay Así que, por primera vez, vamos a entrar a un mundo Un mundo ideal A ver, levanta, levanta tu carita, levanta tu carita, quiero ver, quiero ver No mames, tienes dos ojitos Sí, bueno, entramos Creo que no va a ser para mí Ah, no Vamos No, es un hijo de puta Hijos de puta Adiós este mundo, no sabes cuánto A ver, venida por mí culero Toma Toma, hijo de puta Ven, 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 ven Otro está Y pues, ¿por qué crees que me desvela ayer? ¿Por pendeja? Sí Espérame, ahorita vengo Cuidado por bloques Vamos, para arriba Hay que hablar de tu mamá, de tu papá, de la... de la webis La tuya, por si acaso Vale, la mitad Sería Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Dos, aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 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 Ah, pregunto, si quieres te tiro un Va para abajo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por cierto, voy a alumbrar aquí Porque si no, luego se me va a olvidar la entrada ¿Y qué vas a hacer aquí? ¿Y qué vas a hacer aquí? Arriba No Entonces va a hacer estructura que es la que te quiero dar ¿Entonces sabes que es esto? Vale, vete para allá Y verá la magia Mira cómo va cayendo la lava Pides La lava Yo no pido lava Pides verga, digo yo Ah, sí ¿Ves cómo cae la lava? Sí, sí, sí La lava te lava Mira Es increíble Es increíble Bueno, espera que caigas abajo, ¿no? Mientras tanto Ya vas a dejar sola como siempre Ya llegó hasta abajo Ya Vale, la quita ¡Uhú! Yuda la acción fin Na 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 ¿Me hago un guante, dro? Vale, pues dos Vale, espera ¡Cuándo otro! ¡Ahí es que piché! Puta madre Bueno Ahí está mi casa ¿Esta será? Sí Agua, ¿vale? No iba a ser un... ¿Cómo es una pirámide o algo? No Es esta Como el chilelo lámper No ¿Qué chilelo? No Una serie donde tú ya no te pudiste cagar ¿Sería más fácil que te subas y piques con agua? Claro, ya estoy dejando. Uy, esto es igual. ¿Qué pasa? No. ¿Hice mi casita en menos de 15 minutos o qué? No, esta está chida, pero... No es malo, no es malo. Esto me recuerda a Nagat Sampi con la gran torre, por lo menos. ¿Cómo? Esto me recuerda a una torre. A mi torre. ¿Mirás? ¿La roca? Ah, ah, perdón. ¿La roca? Ahí está. Gracias. De nada. ¿No? La roca? De todas comunidades. ¿No? No? No. 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 y ya le vi anda cuando la mira me miro el vip se encendió claro que sí claro que no hola papap 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 por qué no a ver vente se ve siento que si hay muchas personas en la aldea en la aldea se trabaja no se le había bastado como no me quit ¿cómo se hace esta cosa? ¿y ahora? ahora pon el agua aquí, hasta aquí, hasta aquí ¿aquí? ajá, hasta aquí ¿el este? aquí no no no, 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 no pique, no pique, no pique, no pique no pique ¿qué es que era todavía el porno? ¿Seguro que lo sabes? Ahora pica ¿Seguro que lo sabes? Dejo Así que bueno chicos Dejaré el video por aquí Estará picando solo, farmeando solo Pierra infinita Así que un besazo Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!